La palabra ciclo deriva del latín ciclus, la cual se refiere a un periodo de tiempo, que cuando finaliza se inicia nuevamente, es una serie de etapas que van en secuencia. También podemos encontrarnos con muchas otras definiciones en nuestro idioma castellano o español, o sea que posee numerosos usos. Otro de dichos usos es que con frecuencia lo utilizamos para hacer alusión e indicar que una fase o etapa ya ha culminado o finalizado, y durante este proceso se atraviesa por un conjunto de etapas y estadios con características constantes, donde todo esto ocurre en un determinado tiempo y lugar exacto. Cuando hacemos referencia de que la palabra ciclo es un conjunto de fenómenos o acontecimientos que se repiten de modo estructurado, secuencial y metódico, hacemos alusión por ejemplo del proceso del ciclo sexual de las mujeres mediante el cual la mujer desarrolla o produce un conjunto de óvulos que le permite a la mujer concebir. También se denomina ciclo a una serie de actos de índole cultural que se relacionan entre sí, bien sea por un tema o una trama que se conmemoran en un determinado tiempo o espacio. En literatura, la palabra ciclo para denotar un grupo de costumbres y tradiciones de género épicas que se encuentran en correlación a un periodo en el tiempo a una figura, personaje o a un conjunto de sucesos o hechos. Y en cuanto al rango de la educación llamamos ciclo a cada fracción que arma y comprende un programa de estudio. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.